Gracias, Ana, por las redes sociales. Vamos a continuar con el programa y vamos ahora a darle la bienvenida a Georgina Frecia Ríos. Ella es nutricionista. ¿Cómo estás, Georgina? Buenas tardes. ¿Qué tal, Catiusa? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Enami ha anunciado que las temperaturas van a seguir bajando en horas de la madrugada y además en las noches vamos a tener niebla o neblina, como la población lo conoce, lo que significa que se vienen las enfermedades respiratorias. Y es importante reforzar nuestras defensas ahora en invierno. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son tus principales consejos? Bueno, principalmente es importante que nosotros podamos consumir alimentos ricos en vitamina C, las cuales nos ayudan a fortalecer las vías respiratorias. También tener una alimentación equilibrada y balanceada, es decir, hacer el consumo de proteínas, de carbohidratos, de grasa, para tener una dieta que esté acorde a lo que nosotros necesitamos consumir diariamente. La vitamina C, que la encontramos con los alimentos cítricos, la peronja, la naranja, la mandarina, el kiwi, el agua y manto, son alimentos que van a ayudar a proteger las vías respiratorias, así como también vamos a tener a la miel de abeja, el propóleo, el polen, que se van a encargar también de fortalecer a este sistema inmune, de proteger al sistema inmunológico. Luego tenemos al kion, a la cúrcuma, que son como antiinflamatorios, pero el kion protege las vías respiratorias porque justamente tiene la forma de un pulmón, ¿no? Entonces, muchos de los alimentos que nosotros tenemos tienen la forma de nuestros órganos, por así decirlo, y cada uno de ellos, por el nutriente que tiene, va a estar dirigido a poder consumirlo libremente, ¿no? Y bueno, con moderación, si es que tenemos alguna restricción médica. Claro, por ejemplo, el kion, ¿cómo tú nos aconsejas de poder consumirlo? Algunos lo usan en la sopita, yo lo que he estado haciendo, dime tú si estoy por el buen camino, es pelarlo y cortarlo en algunas rodajas y ponerlo en el agua caliente, como agüita de tiempo, ¿no? Con una canela y un poco de limón. No sabe, es, bueno, sí pica un poquito, ¿no? Pero es agradable, ¿no? Y si le pones miel, yo creo que suma y es rico, además, delicioso. Exacto, o sea, lo podemos preparar como una infusión natural, en este caso incluso hasta lo podemos hacer con hojas de menta, o infusión de menta, el filtrante lo ponemos en la olla. Usualmente yo a mis pacientes, pacientes, perdón, siempre les suelo recomendar el consumo de la linaza, la canela, el clavo de olor, el diente león, cola de caballo y añadimos el kion para que ayude a fortalecer el sistema inmunológico, fortalezca el sistema digestivo, ya que este actúa como un antiinflamatorio, no solamente digestivo, sino de todo el cuerpo, ¿no? Añadir una de la cucharita de té, la puntita de cúrcuma. Entonces no necesitamos mucho junto con la pimienta negra para que se pueda absorber mejor en el organismo. Y sobre eso yo puedo agregar cáscaras de piña y ya tengo un refresco natural. Otro día puedo agregar la misma base y agrego flor de jamaica, que también es rica en antioxidantes, ayuda al colesterol, a la glucosa y a las vías respiratorias como tal. Entonces podemos ir creando diferentes tipos de bebidas naturales de las hierbas que nosotros tenemos aquí en el Perú y que, bueno, pues tienen muchos beneficios para la salud, ¿no? La hierba luisa y que como usted menciona, podemos agregar pues la miel. Otro día se puede agregar estevia, otro día se puede agregar azúcar de coco o flor de azúcar de frutos del monje. Entonces se puede ir alternando otro tipo de edulcorantes totalmente naturales que le permitan dar un sabor o en todo caso también prepararlo en forma de mozamorra, ¿no? Podemos agarrar si tenemos problemas de estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Guindones, higos y añadimos la linaza y por ahí el kion o también el membrillo que también fortalece nuestro sistema inmune. Ahora, sobre la flor de jamaica que la consumo, pero he visto, he escuchado muchos mitos en torno a ella como por ejemplo que hace que bajes de peso, ¿no? O que podría también perjudicar si lo tomamos en exceso. Por favor, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los expertos como tú? Bueno, todo exceso hace daño. Ahora, lo que vamos a tener no es que nos baje de peso el alimento como tal, no es que va a bajar de peso, sino que va a influir sobre el apetito en este caso, ¿no? Y lo que va a ayudar es a que podamos controlar. ¿Por qué? Porque va a influir en la regulación de la glucosa. Entonces, al influir en la regulación de la glucosa hace que tu hambre, vamos a decirlo de esta forma, tenga sus horarios específicos. Yo tengo un horario para consumir mi almuerzo, pues ya consumo mi buena porcentaje de almuerzo y luego tengo mi media mañana o mi media tarde, mi cena, ¿no? Antes debo de haber tenido una media mañana. Entonces, la flor de jamaica ahí lo que va a actuar es como un diurético. Entonces, si yo tengo retención de líquidos, lo que va a hacer es que yo vaya al baño a orinar frecuentemente. Entonces, eso ayuda a que el sistema renal, es decir, los riñones puedan tener un buen funcionamiento. Entonces, no es que te va a bajar de peso, te va a desinflamar. Entonces, al desinflamarte hace que esa agua que está retenida en el cuerpo la elimine, la depure. Depure toxinas porque es como que ayuda al hígado a barrer. La flor de jamaica, el boldo, el erkampuri, que también ayuda a desintoxicar el hígado. Son como escobas que ayudan a limpiar a nuestro hígado, a desintoxicarse. Porque el hígado es el encargado de desintoxicar las toxinas que nosotros guardamos en el cuerpo. Claro que sí. De verdad que sí he escuchado muchas cosas positivas sobre la flor de jamaica. Ahora, ¿cómo hacemos con los niños? Tú sabes que los niños a veces son más eticosos con el paladar. Es un poco complicado darle algunas hierbitas. Y lo más importante es evitar el consumo de bebidas azucaradas o gaseosas, ¿no? Porque eso les hace mucho daño. ¿Cuál es tu consejo para todos los padres y madres de familia de cómo hacer que los niños coman saludable o que puedan probar ese tipo de infusiones? Principalmente todo empieza desde casa. Si papá o mamá consume esos alimentos, el niño es una esponja. Si hablamos de niños de 3, 4, 5 años. Entonces el niño va a repetir lo que papá o mamá haga. Si mamá acostumbra a tomar ese tipo de infusiones, lógicamente la persona adulta lo va a consumir sin azúcar. Pero en el caso de los niños yo lo puedo reemplazar por panela, lo puedo reemplazar por algún tipo de edulcorante natural, stevia, hojas de stevia, hablándolo claramente, o también podemos endulzarlo con miel de abeja y limón. Entonces, en realidad, por ejemplo, la flor de Jamaica es un poquito ácido y no a todas las personas les gusta. Entonces, si le agregamos un poquito más de limón, como que el limón le cambia este sabor e incluso le hace sentir como que un toque un poco dulzor, aunque parezca mentira, pero lo vamos a sentir así, ¿no? En el caso de los niños podríamos prepararlo como una gelatina. Entonces, yo siempre suelo recomendar la colapiz o la gelatina china, que le llaman la gelatina sin sabor. Agregamos el colapiz, perdón, agregamos la flor de Jamaica, lo mezclamos, lo dejamos que cuaje, lo refrigeramos y luego lo sacamos para que a temperatura de ambiente el niño lo pueda consumir libremente. O, en todo caso, también lo podemos preparar con frutas, ¿no? Fruta picada y hacemos una gelatina natural, ¿no? De kiwi, de arándanos y ahí también estamos fortaleciendo el sistema inmunológico. Ahí también puedo añadir quión, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, es una rodaja muy pequeña. No necesito que se siente el quión como tal fuerte, ¿no? Para que no provoque ninguna irritación estomacal. Y si hablamos de frutas de estación, por ejemplo, ¿cuál es la fruta o cuáles son las frutas que nos van a ayudar a proteger nuestro sistema inmunológico? Tenemos la toronja, tenemos la naranja, tenemos el aguaymanto, el camucamu, que es altísimo en vitamina C, es uno de los alimentos que más podríamos consumir a modo de refresco, ¿no? Natural, porque estamos hablando que hay aproximadamente unos 2.325 gramos de vitamina C a comparación de la naranja, de la fronja, de la mandarina. Entonces, es uno de los alimentos que el mayor contenido de vitamina C tiene. Entonces, podemos aprovecharlo así. Agregamos cebada, agregamos el camucamu, agregamos linaza, agregamos canela y tenemos una bebida natural. Podemos también hacer una limonada de hierba luisa, ¿no? Y ya vamos cambiando ahí el sabor y le damos un toque que lo podemos consumir entre caliente y frío, ¿no? Así es. O a temperatura de ambiente. Claro, y ahora que hace frío, es invierno, acostumbramos a tomar las sopitas, los calditos, pero ¿cómo prepararlo para tener una mayor porción de proteína, una buena pechuga en nuestro caldito de pollo y que no sea de puro carbohidrato? Porque a veces le echamos yuca, papa, fideo, entonces ya es demasiado carbohidrato. Exacto. La idea es que si hablamos de un caldo, es agua. Hay agua, hay verduras y lo que yo podría utilizar ahí, pues sería quinoa, podría utilizar un poco de trigo, podría usar canigua, podría utilizar mote, pero estaríamos utilizando entre una a dos cucharas soperas, ¿no? Como para poder repartir un poco, porque ya se supone que en el segundo vamos a utilizar un carbohidrato, ya sea arroz, ya sea papa, ya sea camote, ya sea trigo o alguna menestra. Correcto. La idea es que en el caldo haya verduras variadas. Podemos utilizar zanahoria, zapallo, zucchini, o también conocido como zapallito italiano. Podemos utilizar espinaca, apio, ¿no? El apio también es un buen diurético, entonces ayuda a evitar la retención de líquidos, fortalece también el sistema inmunológico. Entonces podemos agregarlo junto a esa rodaja de guión, trozos de pollo, hígado de pollo, para prevenir la anemia en mujeres estantes, en niños menores de un año, y también el pollo natural, tal cual, ¿no? Trozos de pollo o huevos también podemos agregar, ¿no? Y de esta manera tenemos un caldo hiperproteico, por así decirlo. Sustancioso. Gracias a nuestra invitada, Georgina Frecia Ríos, nutricionista. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz sábado. Igual. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Exitosa Sábado, por Exitosa, la voz que integra el perro.